Mano arriba dice Dice el público de Canky Manía, dice Un amigo es aquel que te hace feliz Aquel que te enseña a ver lo hermoso que es sonreír Aquel que te impulsa a seguir y que siempre está contigo Aquel que te invita a vivir Es el que no fuera a vivir Todo el mundo con esas palmas arriba dice Amigo es que se juntará Amigo es que se juntará Amigo es que se juntará Y te juntará Amigo es que se juntará Amigo es que se juntará Amigo es que se juntará Y te juntará Dice Un amigo es aquel que te hace feliz Aquel que te enseña a ver lo hermoso que es sonreír Aquel que te impulsa a seguir y que siempre está contigo Aquel que te invita a vivir ¿Quién lo rapea? Ese es tu super amigo Yo una Es la mejor medicina Es quien te alegra Es quien te anima Yo te da un buen amigo En todas las formas Que te apoya Que te sostiene Por todo el camino Te entretiene Quien alivia tu espina Siempre contigo Ese es tu super amigo Amigo es que se juntará ¿Quién te ayudará? El técnico perderá El técnico perderá Amigo es que se juntará Amigo es que se juntará El técnico cuidará Amigos Es el técnico cuidará Y esa mano Arriba mano Arriba mano Con la mano para arriba Un super amigo siempre suma risas, resta lágrimas, multiplica alegrías y divide los momentos difíciles en dos Porque Dios nunca se aparta de una amistad verdadera Con la mano para arriba Amigo es que te ayudará Te cuidará Vamos a hacer el coro, dice Amigo es que te ayudará Te cuidará Te cuidará y te comprenderá Brinca eso Llama con paz Guau 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 Guau